Música Importantísimo, por ti doblan las campanas, un buen editorial de César Lévano Un buen editorial de César Lévano sobre el tema del Museo de la Memoria Donde nos hace recordar que el señor Jesucristo está muy equivocado Estatua derribada, un artículo de César Lévano que regresa por su pueblo Un muy buen artículo de César Lévano que se refiere a Ingrid Betancourt A respecto amigos, les recuerdo, cuando salió Ingrid Betancourt Lo dije clarito y está colgado en los videos Ingrid Betancourt ha iniciado su carrera política hacia la presidencia de la República Lo dije claro, hace meses y el tiempo me da la razón Ahora César Gislebran escribe desnudando los intereses de Ingrid Betancourt Ella, ella quiere ser presidente de la República, no es cierto, en Colombia Eso está clarísimo Doña Música